¡Puede! ¡Otra vez! ¡No vale arrancar las cinco espumas del buche, pariente! ¡Mira nomás, pariente que se viene! ¡Ya nomás! ¡Ya te me dio el pollo! ¡Ahí viene el negro! ¡Otro guantazo! ¡Viene por ahí! ¡Este hombre muñoz! ¡Se le va a su nombre! ¡Ha de ser así igual que yo! ¡Me dio fondo! ¡Ahí viene la Roberta! ¡Ahí a fin que Roberta! ¡Ha de decir! ¡Órale güey! ¡Me subo yo tantito! ¡Va peleando con pesas! ¡Ahí viene! ¡Le la lleva a Tornilla! ¡Estira la mano! ¡Le pesca la ala y le arranca dos bellos axilares! ¡Arale! ¡Bien! ¡Qué dice el señor! ¡Arián el pinche finqui! ¡Con suerte! ¡Ese pinche finqui! ¡Este es lo! ¡Yo creo que voy a tomar! ¡Ahí viene! ¡Él le la lleva! ¡Por favorcito! ¡Porque ya no hay otro parón de ver! ¡Viene por allá! ¡Échale! ¡Háganse al lado! ¡Pedro! ¡No me dejan ver! ¡Ahí viene este hombre de allá! ¡Puta madre! ¡Ni así lo pesco! ¡Ahí te voy! ¿Quién viene? ¡Espérate! ¡Ahí va Pedro Dorantes! ¡A todo galope! ¡Estira el guante! ¡Y no va a suerte! ¡Palo hombre honrado! ¡Ese pinche Pedro! ¡Trae más manteca! ¡Te dije ayer que no... ¡Ufrieras carnitas pariente! ¡Otro! ¡Bueno ahí va! ¡Ese pinqui! ¡Ahí está! ¡Ahí no hubo suerte! ¡Ahí va Noel Morales el negro! ¡Ahí no va a suerte! ¡Tres pinches pelos de la nuca! ¡Ahí ese cabrón! ¡Sí! ¡Sí trae ganas! ¡Échale! ¡Échale! ¡Epa! ¡Puedes controlarlo o no pariente! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡A ver quién sigue en el caballo de la lleva Tordilla! ¡Le da una cachetada! ¡Sí! ¿Quién es ese? ¡Ese es nuevo! ¡Órale! ¡Es nueva la pila y no sirve! ¡Órale! ¡Bueno por ahí pariente! ¿Quién está levantando los gorros Don Cris? ¿A dónde se fue el pinche Nicolás? ¡Órale pinche Nicolás! ¡Hace un tambache de gorros y ponte a vender en la calle pariente! ¡Cáítame! ¡Ey! ¡Espérense! Cuando haya un jinete abajo ¡Aguanten tantito! Estuvimos a punto de ocasionar por ahí un accidente Por ahí los que vienen llegando Por ahí va el Jesúsito, nuevo suerte A ver espérame, espérame tantito Primero un servicio A ver, necesitamos que muevan un carro M Datsun ¿M Datsun? MCP 5531 Blanco Por favor muevan el carro Porque van a poner por ahí la ambulancia Así es de que el propietario de ese lujoso auto Vaya a moverlo, no le van a dar un chingadazo Y después se endrogue por aquí en la empresa Ahí va, corre y corre ¡Órale pues! ¡Ahora sí! ¡Viene Antonio Castillo! ¡La roca me dio de la conchita! ¡Le jala! ¡Y nuevo suerte! Por ahí el Chapo ¡Se arranca todo galope! ¡Le pesca la cresta! ¡Y no se la arranca! ¿Quién sigue? Por ahí Misael Franco ¡A todo galope en el vallo! ¡Y nuevo suerte! ¡Otro más de allá de las casitas! ¡Sí señor! ¡Este cabrón siempre nomás le gusta llevarse plumas ¡Ahí va el chalequito rojo! ¡A todo galope! Por ahí le dijo ¡Cierra el pico! ¡Órale! ¡El de la conchita! ¡Este cabrón siempre! ¡Este cabrón siempre! ¡Este cabrón siempre! ¡Este cabrón siempre! ¡Échale! ¡Échale! ¡Este cabrón siempre! ¡Este cabrón siempre! ¡Este cabrón siempre! ¡Qué bien que eres mi ídolo! ¡Ahí viene el negro! ¡Órale vince negro! ¡No vince negro! También traes manteca del mole que preparaste ayer ¡Órale! ¡Ahí viene este hombre! ¡El de la lazada! ¡Y no se le presta! ¡Ahí viene! ¡Uno de la conchita! ¡Estira el brazo! ¡Y le pela más el pescuezo! ¡Ahí viene el chalequito rojo! ¡Y nuevo suerte! ¿Quién viene por allá? ¡Viene el Zacatecas! ¡Órale! ¡Ahí te voy güey! ¡No me dejas ver! ¡Estoy como el pinche portero güey! ¡Detrás de la defensa! ¡A ver quién viene por allá! ¡Viene Misael Franco! ¡A todo galope! ¡Y nuevo suerte! ¡Va Pedro Dorantes! ¡Se encarrila! ¡Estira el brazo! ¡Y nuevo suerte! ¡Órale pinche Nicolás! ¡Cérate! ¡Ey! ¡Aguarde! ¡Nicolás! ¡Correle con el pinche gorro! ¿Cuántos llevamos? ¡Acuérdate güey! ¡De lo que salga la mitad es para ti! ¡Ahí va el pinche! ¡Le jala el pinche pescuezo! ¡Y sin tío bonito! ¡Vítale! ¡Ahí va! ¡Dala! ¡Ay! ¡Venga el aplauso este cabrón! ¡Oye pariente! ¡A ver ven para acá tú pariente! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No! ¡Vérate! ¡Vamos a decirle que les pase el tip! ¡A ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pásales el tip a toda la bola de pendejos! ¡Porque nadie puede agarrar un pinche pollo! ¡A ver! ¡Venga la madrina! ¡¿Cómo le haces pariente? ¡A ver! ¡Cómo le hiciste! ¡Ay! ¡Ey güey este güey se me apantalló! ¡Se me puso chingón! ¡Órale! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ya te ganaron! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ey señorita! ¡Se le cayó algo! ¡Señorita! ¡No! ¡Dice no! ¡Bueno! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Van a cambiar el! ¡Ese güey sí!